Hoy les mostraremos cómo se realizan estos abaniquitos con esta cartulina escolar. Primero trazaremos unas líneas a lo ancho de la cartulina. Estas líneas medirán 7 centímetros. Tomamos nuestra tijera y cortamos la línea. Luego que tengamos nuestra tira vamos a hacer unos dobleces de 1 centímetro. Las dobleces consisten en llevar la cartulina de 1 centímetro hacia adelante y otro centímetro hacia atrás y así sucesivamente. A continuación vamos a colocarle un poco de silicón a esta parte y pegamos de esta manera. Le tiramos el exceso y colocamos. Ahora le colocamos un poco de silicón en la parte del medio y llevamos hacia el centro. Y para terminar la decoración de nuestro abaniquito vamos a imprimir en papel fotográfico estos stickers. Si no cuentan con la máquina pueden recortarlo manualmente. Y al final así queda nuestro abaniquito. Pueden lucir los abaniquitos en sus arreglos. Música 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 Gracias.